En la superficie tratando de introducir la pastilla dentro de la portería y ahora nos va a ilustrar con sus conocimientos sobre el hockey sobre línea y los jugadores que están sobre Manos Peterson, está Alex Chamrat, Sebeck. He visto femeninas y de la final de los... bastante más joven, el de la Veda, parece que es bastante, bastante descarado. Dos tiros a la puerta. Profesional, hay muchos jugadores de aquí que están jugando en Francia. Pepe, es que... grandísimo tiro de collantes. Ningún jugador que no tenga una habilitación técnica para poder sorprender o... Buenísimo. Muy bien, Berlín. Entonces, veremos a ver qué equipos pasan y... Bien, bien tocada. Buen tiro. Un cambio de línea que no... que no otra cosa. Qué rápidos son. Trabaja Pedersen con la pastilla. Disparo... Sebeck. Muy bien. Es que la Veda son... son jugadores que físicamente son pequeños. Vaya golazo. Daniel Collantes, golazo increíble. Olibella que... pierde la pastilla y... Yo no creo que... o sea, no es la pista que están acostumbrados ellos. Muy bien. Es Hammer el que, finalmente, habilita... Ya... sin verte ya sabes que tu compañero estará... estará en ese sitio. Buah, golazo. Y ahora, por ejemplo, faltan 13 minutos y ya vas 2-0 abajo. Prácticamente con el mismo nivel e intensidad que han iniciado. El escenario. Nah, tiro muy blando. Alex Samrat... ¡Uh, qué gran parada! Y... de nuevo... grandísimo pase de Sebeck a Grequena. Tiro... Olibella, intentan interceptarlo. Consiguen... implantar su juego. Buen intento por parte de Peterson. Bien colocado al portero. Spartans. Y ahí vemos... como con la habilidad... le ha ganado unos minutos a la jugada. Bien en la zona. Peterson. Y disparo de Peterson en el poste alto de... en la veda. Peterson. Disparo que ha sacado desde abajo pero que no ha conseguido inquietar al portero. Requena. por Olibella. Disparo y gol de Olibella. Qué golazo de Olibella. Ahí es donde duele. Media altura, ajustada al palo... Pues el poner a prueba al... al portero ha conseguido sacar rendimiento de la jugada. Vemos ahora que la ha perdido. Bueno, yo para mí eso eran dos minutos. Ahora que se la lleva de nuevo a la veda. Requena. Requena. Se la metía de nuevo a Olibella. ¡Oh! ¡Qué tiro de Hammer al travesaño! Vaya paradón de Biel. Ahora se ve que se está quejando eso... Vaya paradón de Brabek, por favor. Vaya últimos minutos de partido. Otra vez, slashing clarísimo. Se permite demasiado, yo creo. Este partido acabará mal. A ver quién se... Mal pase. ¡Grandísimo gol! ¡No! Mal pase. ¡Grandísimo gol! Para estos jugadores... Que son natural porque el portero se hace muy grande. La portería es muy pequeña. El primer tiro para Jack. Jack Peterson a la penalti. ¡Qué gran parada de Biel! El jugador es... Tiene muchísimas manos. ¡Muy difícil, muy difícil! A poca velocidad le engaño y le ha salido muy lento. ¡Ojo Edu! ¡Uh! ¡Qué paradón! Es que ocupan toda la portería casi. Ahí está Miki Cabalín. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! O sea, cuando se abre piernas llega de palo a palo. Es un escándalo. ¡Uf! Para atrás, para adelante... ¡Ostras! Es un Datsuk en toda regla. Grandísimo jugador, súper joven. Vaya gol. Ahí va Sebek. A ver qué hace. ¡Qué golazo! Lo he dicho antes, eh. Es que Sebek te destruye. ¡Qué golazo, Sebek, por favor! Nada, esta es muy... De marcar, eh. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Hammer! Pues realmente... Lo que hemos dicho. O sea... Dominado como tenía el partido de los jugadores de la Veda. Realmente... Controlado. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Hace diez minutos me dicen que iba a acabar así. Y no me lo creo, eh. Porque estaba la Veda apretando. Estaba Spartan súper incómodo. Pero bueno, mira. Paul ha abierto la lata, ¿no? Los ha metido en el partido. Hammer se ha sacado ese gol en el último minuto. Y bueno, los penaltis ya se sabe lo que es. Es un poco lotería. Pero ahí sí que ha sacado el genio Sebek. Y Hammer ha rematado ya, ¿no? Un poco la gesta. Grandísimos penaltis y grandísimo partido. Un aplauso grandísimo y un diez para todos los jugadores de la Veda, realmente. Todos jugadores nacionales. Que realmente le han puesto un plus de emoción a esta semifinal. Y han tenido muy cerca la posibilidad de meterse a jugar la final en la que se podrían encontrar o al FMT o... ¡Suscríbete al canal!